Te esperé al amanecer, dijo ahorita vengo y nunca jamás lo volví a ver En algún tiempo, en algún lugar en el cielo, te volveré a ver, te volveré a ver Te volveré a ver, te volveré a ver Y claro que si hoy brindamos este homenaje para nuestros guerreros hasta el cielo, donde quiera que se encuentren Dios los bendiga y a toda su familia que encuentren una pronta resignación para todos y cada uno de ustedes Hay luto en mi corazón, me cuesta aceptar tu muerte, quiero creer que esto es un sueño, que mañana despertaré y tú estarás aquí Vamos a bailar con sabor para todos los caídos hasta el cielo Claro que si, siempre recordándolos, donde quiera que se encuentren, un amigo y un servidor Les mando un saludo para todos y cada uno de ustedes, hasta el cielo Así iniciamos, venga el sabor, venga la cumbia Hoy saludos para Luis, ese cholo Para Saúl, el chaparro Hoy para Mario, el Puyas Toda la familia Bárcenas Eso se va hasta el cielo Venga el sabor El rey del chévere que chévere Trompetitas sabrosas Todos los guerreros hasta el cielo Sí señor Hoy saludos para Memo Guzmán Eso se va hasta el cielo Hoy saludos para Marta Delgado Venga el sabor Venga la cumbia Que mi mente está Que tu gran amor La casa me traerá Hoy saludos para Luis Eduardo Álvarez El Coco Hoy eso se va hasta el cielo Venga el sabor Rijo, bonito y suave Hoy saludos para mi abuelita Anita Anita Hoy está el nejayote Que la aman mucho Hasta el cielo Hoy de parte de su hijo y su familia Rocha Venga el sabor El rey del chévere que chévere Hoy saludos para Carlota Aguilera Esto se va hasta el cielo Sí señor Saludos para Gerardo Prieto Venga el sabor Venga el sabor Hoy para Leopoldo Pérez Solano Ajá Rimo suave Hoy saludos para todas las familias Cadena Salas Segoviano Hoy para Julián Segoviano Juan de Dios Cadena Guerrero Guerrero Feroz Defendiendo Señor Hoy saludos para Félix Segoviano Hoy para Loreto Salas Venga el sabor Oye como suena el sabor sabroso Venga la cumbia Dice hoy una frase hasta el cielo Aunque mi corazón llore Y no comprenda tu ausencia Mi rostro sonreirá En tu honor Y en cada pensamiento te guardaré Como mi tesoro más preciado Fuiste mi gran guerrero De la vida Y hoy mi ángel adorado hasta el cielo Venga el sabor El rey del chévere Que chévere Oye que bonita cumbia Que sabor Regresa pronto mi amor Suéltala El rey del chévere Que chévere Suéltala daddy la voz Suéltala cumbia Ajá Hoy saludos para Fabián Alejandro Silva Aguirre Hoy hasta el cielo que le ponga sabor Bailando cumbia Hoy un saludo para César Alejandro Tetuán Blancarte Blancarte Dice una rosa para mi padre que desde el cielo Me cuida Te amo papá siempre Estarás en mi corazón Atentamente su esposa e hijos Venga el sabor Hoy para César Alejandro hasta el cielo Hoy saludos para Brandon Ramírez Villanueva Para Pedro Rangel Eso se va hasta el cielo Venga el sabor Venga la cumbia Hoy saludos para Giovanni Para Cristian Naype Siempre firma hasta el cielo No se muere quien se va Se muere quien se olvida Hasta el cielo Para ellos Amoray mi guerrero perro Amoray regresa por favor Dice Aún estoy aprendiendo a vivir con tu ausencia No es nada fácil Pero precisamente por ti Es que continúo Venga el sabor El problema no es tu presencia En mis sueños Sino tu ausencia en mi realidad Venga el sabor para ellos Nuestros guerreros hasta el cielo Hace mucho tiempo que no te veo Pero tus recuerdos siguen mi corazón Como el primer día Serás mi más hermosa melodía Mi más suave caricia Y hoy en especial para ellos Mi más linda mirada y apoyo En los momentos difíciles Te extraño Bueno para todos y cada uno de ustedes Nuestros guerreros Hoy hasta el cielo Este bonito Especial Para ellos Para ellos